Quiero hablar de unas cosas que han sucedido, unas cosas que me he mantenido callada por mucho tiempo. Casi no hice este live. Yo quiero que ustedes sepan que casi no me animaba a hacer este live porque estoy pasando un tiempo muy difícil. Ustedes ya saben lo que está pasando en mi familia y qué tan difícil es, más es difícil estar en el medio. Bueno, porque a ambas personas, a ambas personas puedo sentir el dolor, puedo sentir los corazones rotos de mi familia. Y esta canción, ahora en este momento, la dedico a mi familia. A todas las personas que han recibido un malo comentario de personas. Mi hermano Johnny, que ha sido atacado. Mi tía Rosy, que ha sido atacada. Mi hermana Chiquis. Mi abuela. Everybody. Creo que lo que está pasando y lo que están hablando en las redes y todas las entrevistas ha lastimado a cada persona de mi familia. No hay un lado más importante o más herido. Ambos han sido dañados por lo que está pasando. Y me da tanta tristeza porque es nuestra propia familia. It's us. We can't blame this on anybody else. We can't blame it on the media. We can't blame it on anyone else because it's us. It's our choices. And it's been so hard, guys. It's been so, so hard because I love everyone involved. It's so quick to comment. It's so quick to call somebody a thief. It's so quick to call someone lazy or ungrateful or manipulative. It's so easy to give our opinion, but it's so, so hard to put yourself in the position of the people that are in the middle of this. Me he mantenido callada porque a veces siento que es lo mejor hacer para no agregar o no alimentar el fuego que ya va creciendo. Pero ahora no me puedo quedar en silencio porque mis hermanos han sido atacados. Y mi tía, mi tío Juan, todos, todos. Quiero aclarar que yo no estoy en ningún lado. Y he recibido tantos mensajes y tantas opiniones de personas que dicen, oh, pues debes de hacer esto y debes de estar más agradecida. Y debes de estar al lado de tus hermanos y de tu hermana o tu hermano porque eso es como lo quería tu mamá. O debes de salir y hablar a defender a los demás. I am Jackie. A mí no me pueden decir lo que debo de hacer o lo que debo de sentir porque no han vivido lo que yo he vivido. No han vivido lo que ha vivido nuestra familia al perder a alguien tan importante. Mucha gente quiere decirme, esto lo que hubiera sido tu mamá o ha hecho tu mamá, pero it's so easy to say that. Es tan fácil decir eso cuando nunca la conociste. Y quiero salir y decir, I know and I believe que mi tía Rosy, she's not a thief. Do I agree with everything that has been done? No, I don't. I don't agree with talking about it publicly. I don't agree with doing interviews. I don't agree with half the things that have been said about my siblings. It's not fair. It's not right. But I know in my heart that she is not what people have been attacking her for. She is not a thief. She is not taking advantage. She's sacrificed a lot more than people have ever been able to see. And my brother is not a bad person. People are attacking cheekies for different things. And people don't put themselves in our place. My sister is not a bad sister. She's a great sister. And she's sacrificed a lot too when my mom was here to take care of us and raise us. People call her all kinds of things. My brother Johnny has his own mind. He's an adult. He has a right to ask for what he's asking for. Mucha gente está diciendo que es una auditoria. It's not an audit. It is accounting. No siento que es mal que lo pidió. Si siento que es mal que salió a los medios. Porque hay tantas cosas que deben de quedar en privado entre familia. Y entiendo que es tan difícil porque somos famosos. Yo no me considero famosa. Todos somos humanos. Todos somos imperfectos. El problema aquí no es que hay una persona que tiene mala intención. O que quiere robar o que solo le importa el dinero. Pero yo no veo eso y no lo siento. Y yo puedo decir eso porque yo soy la única que está detrás de las escenas y en el medio de todo. So yo sí tengo el derecho de decir eso. Aquí el problema es que hay falta de comunicación. Hay falta de confianza entre familia porque somos humanos. Y hemos cometido errores entre familia como cualquier otra familia. Hay malentendidos. Hay mal comunicación. Y luego hay pleitos. Eso no nos hace mal las personas o mala familia. No más estamos enfrente de todos para que todos se burlen de nosotros. Para que todos puedan dar una opinión o un consejo. Y yo les pido a ustedes, como fans, porque tienen un poder con sus comentarios. Aunque queremos ser fuertes, aunque queremos ser maduros. Los comentarios que ponen la gente. Las opiniones. Las páginas falsas. They hurt. Duele el corazón. Lo he visto. Lo he visto con mis propios ojos, como han herido a mis familiares. Y les pido que en vez de dar una opinión tan rápida, les pido que se pongan en nuestro lugar. En vez de dar una opinión o atacar a cierta persona, no importa qué lado es, que se pongan en nuestro lugar. Que se pongan a orar, a rezar por nosotros. Porque para ustedes es 10 minutos de chisme. 10 minutos de que se burlen de nosotros. Pero para nosotros, yo no sé con qué voy a quedar después de todo esto. Yo no sé. Yo ya he perdido a mi mamá. Nunca va a regresar. Mi anhelo era que pudiera tener mi familia junta. Para sentirla a ella cerca, pero se ve como que eso no va a suceder. Yo no sé. No tengo la palabra final. Dios tiene la palabra final. Pero les pido por oración. En vez de burlarse. En vez de dar un mal consejo. O hablar sin saber. Les pido que oren. Que vean una familia que se está rompiendo a pedazos. Y que pueden entender que no es tan difícil, no es tan fácil estar enfrente de tantos ojos, de tantas opiniones, de tantas personas que a lo mejor creen que saben, pero no realmente saben lo que hemos pasado. Mucha gente quiere decir que solamente nos importa el dinero. You guys don't know what I would give. I would give up all the money in the world to be able to have my mom and my family together. And maybe in a week, a month, three months, this will all be over for you. But for us, for me, I'll be left with the pieces of my family all over the place. There's been moments where people go into the boutique, into my mom's fashion boutique, and attack Rosie. They've done it in the past with my sister Cheeky's. Of why are we selling Rosie's book now? It's because that's what my mom would have done. That's why. And we don't need anyone's approval to do those things.